Búscalo bien llame, por aquí los Chiloló, los Chiloló, los Chiloló, los Chiloló, los Chiloló, ay miren aquí está una cosa de una de la araña, miren el caballo, intentan sacarlas, pero como solamente que, echemos el agua, ah échale el agua, ya le vamos a tomar agua, no le vamos a hacer nada, ay pero no, pero no, y dejen a pobrecita, no solo para mostrarle, ya miren que la dejen pobrecita, no es araña, no es araña, no, no es araña, ay dejen arañita, por esa cueva de araña real, a ver como será el propio nombre, yo la conozco por medio caballo, el nombre normal es el propio tarántula, bien, bien esa es la tarántula, la araña tarántula, la tarántula es más grande, yo la tarántula la conozco por otra, yo la tarántula la conozco por otra, es otra tarántula, no pero que esta, yo la conozco, bueno, se conozco por medio caballo, miren aquí si crecen bien altos los palos de guayabillo, es por este, la montaña, es porque la montaña la obliga a... a crecer alto, a crecer alto, para buscar el sol. Este es un palo, pero esto no es de nada, esto es de empisque. Este es un palo, si pudiera contar historias, que nos lo diría. Oiga, a lo que se le llame. Que a esos chilolos ya le dan sabor a los chilolos, ¿viste? Claro. Te vamos a mandar a ver que lo vaya a buscar. Como dios tío Manuel. Un pollito, así chiquito. ¿Viste? No me dijo este, para hacer un arrocito sancochado, para echarle un pollito para que le de sabor. ¿Este es uno? No. No. Pues es como uno hace la diferencia. Si usted tiene, le falta, si le falta un centavo para el millón, no es millón. Aquí llegamos a la cueva del terror. Ahí estaba una colmena más antes. ¿Sí? Sí, pero la sacaron. ¿Qué fue? Este palo, si le hicieran el análisis, supuestamente tiene más de 150 años. ¿De qué es este palo? ¿Este? ¿Este? Sí. ¿Este? Qué grandote. Yo como a él no le confío, pero sí. ¿De chilolos? Dale ya. Sí, sí, creo. No, es que para que confíen. Ah, para que... Ahí está otro. Para que confíen, él tiene que darle, chilolos, porque si no es eso... Ah, cabalos. Este... Pues sí, mi guardo murió como de 90 años. ¿Ah? 90 años. Y dijo que ya era palo así. De 150. 90. Ya era palo así, de viejo, como se ve. Sí, de un montón de años. Ahí está una adivinanza. ¿Qué es lo que, por viejo que sea, no le calan los años? Eso. Porque los palos, por viejo que sea, no se van este... Mira, que hay varios chilolos, miren. Hay varios chilolos. Vale, sacamos chilolos en todo. ¿Eso también es chilolos? Uh-huh. Yo y los conozco también. Ahí está. Y ella le venía preguntándome, decía que sí. Ay, yo pues no, no me voy a preguntar. ¿Eso también de eso es? Ah, sí, confía en mí, va. No, sí, confío. Bien, si en la casa hay, a veces, a este... Hay desperdician, a veces. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ay, vamos a cortar, loco. Aquí está otro. Ya vamos. Dale. Ya vamos a un viejo aquí. Uh-huh, chica. ¿También esto va? No, pero ya al, este, al... Echarles el pollo y agarran sabor. Sí. No, pero ya echarles un pollito. Y agarran más. Ahí le, este, a Ruti le. Jajajaja. Hombre, Ruti le ha pasado... Algo. No, hombre, no sé qué le pasó en las piernitas. Es tuyo. Ay, pobrecito. Pero el grande, el grandote. ¿Por eso? Una decepción tuvo el viejo y intentó su ciudad. Pero que lo dejan la... Que lo dejan la mujer, creen que es decepción. Porque uno dicen que, por ejemplo, La Caro, ella nació sola, con la mamá, va. Uh-huh. Yo nací solo con mi mamá. Erick nace solo con la mamá. Uh-huh. Yo también nací sola con mi mamá. Uh-huh. A Diana también. Entonces, yo pienso... Que uno de... Mi mamá... No tenía el partero estaba ahí. Uno... Uno decide... Uno decide en la vida... Confiar este... El resto de la vida y ser... Amigo, novio, esposo... Amante. Amante con... Con la pareja que quiere vivir. Pero... También, si se separa, sabe que... Solo comenzó. Se separó. Solo terminó. Puede volver a... A rehacer un hogar. O... O terminar solo. Si, pero igual... No... No quiero decir que... No... No quiero decir que... Cuando yo lo paso, como decirlo. Si, pero no... No quiere decir que por eso... Usted se va a querer quitar hasta la vida. No, tampoco. Si. Porque como no crea que usted... Muerto. A ver a donde... Y ya con otra... Estaba disfrutando. O ella. Gozando, dije la llame. Dije disfrutando por alguien más. Si de la vida, pues. Jajaja. Jajaja. Decían tío, nosotros... Que él le quería morir por un ratito... Para ver si llegaba Carmelo. Rapidito. Pero quería morir... Y solo morirse de un ojo. Solo para... Si, estaba la vida... Con el otro abierto... Para ver si lloraba en verdad la mujer. Si lo quería, ya de verdad. Si no estaba... Si no estaba viñando. Ajá. Viñando con uno llorándolo... Y con otro... Vigiendo Carmelo. Y él con uno muerto... Y el otro abierto. Viéndola a ella. No. Muchas personas... Dicen que han pasado sus casos... De que... Para Dillitas... Que muere el esposo... Y ya tienen otro. Ahí en Navarra de Santiago... Que... Vaya mis... Que... La velaron... Cómo estaba la cosa... Que ya estaba muerta... Y dije que les... No sé cómo fue... Pero que... Ya está la velándola... Y... Y de repente... De por tu... Que ya no estaba muerta... Creo que es Navarra de Fuego... Que... Que fue este... Que... Que supuestamente... Había quedado... Como... Como en coma... En coma... Ajá... Y ya lo estaban velando... Y... Ah sí... Pero no sé si lo tenían en la caja... Ya... Por eso... No es muy recomendable... Inyectar la cosa que me inyectan... Mire... Muy rápido... Antes de 24 horas... Porque a veces... Este es un caso... Que de... Que de... Que vuelven a rejar... Bueno... No sé... No sé si... Esta Diana... Y la Caro... Y Erick... Entiendan... Pero yo en medio... Este... Me explicaron ahí... Un... Éxtasis... Ustedes saben qué significa... Éxtasis... No... Ahí tiene un Sancún... En la ceja... Una otra... Una otra... Una otra... Está de duro... Pues sí... Dicen que... Eso... Se los permitió Dios... A algunas personas... Pero... ¿Qué es éxtasis? Como... Dormirse un tiempo... Pero cuando despertaba... Ya habían pasado... Años... 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 Ajá... Pero... Según... En el tiempo de Dios... Eran fracción de segundo... Pero yo... Mi pregunta es... Dios le permitiera... Un éxtasis a uno... Pasan años... Por decir así... Ajá... Lo entierran a uno... Y... En el tiempo... Eso es lo confundible... Que en el tiempo real... ¿Cómo sería? Porque cuando esos despertaban... Supuestamente... Cuando despertaban... Este... Ya... Este... Habían pasado... Montones de cosas... Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Como la gente que padece... Que las cosas de Dios... Son un misterio... Que se mueren... Epilecticas... Parece... Parece ser... Que están muertos... Pero en realidad no lo están... Y hay mucha gente... Que las han enterrado así... Si... Que las han enterrado... Dios guarde... Con Dios mío santo... Hay bastante... Chilolo... Si... Mira... ¿Cuál sopón? Si... Con un pollito... Ya con un pollito... Acérquenlos... Enseñenlos ahí... Porque... Este... Don Manuel Amaya... Dije que no los conoce... Son los Chilolos... No agarre... Que me fue vivo de vuelta... Son los Chilolitos... Con arrocitos... Con... Mi mamá los hace... Guisados... Guisados... O si no... Si... Guisados... Eso... Mi mamá los hacía guisados... Con masa... Decía el recaudo... Está buenísimo... Cuando no tenía... Ni para comprar... Bueno pues... Por aquí... En unas horas... Próximas... Nos vamos a comer... Guisados... Los Chilolos... Pero los vamos a ver... Hasta en una... Próxima...